¿Cuánto marca acá? ¿Está bien o no está bien la teoría? La teoría dice que el voltaje pico es el voltaje eficaz que te marca multiplicado por la raíz de 2 entonces ahí tenemos voltaje pico ¿Cuánto es la frecuencia? 60 Hz ¿Mismo voltaje, misma frecuencia de la corriente o no? Ambas tienen la misma frecuencia perfecto, ya tengo ese voltaje fuente, ahora vamos a alimentar a mi circuito, ¿alguien tiene una resistencia de un kilómetro? pero vamos a meterla vamos a meterla de 100K y vamos a ver que pasa sacrifiquenlo vamos a ver y vamos a ver que pasa diodo se ha polarizado de manera inversa ahorita vamos a cambiarlo a directa apunte porque en la siguiente hoja van a tener que completar datos en la siguiente hoja van a tener que completar datos listo ya tengo polarizado entonces vamos a conectar pico positivo aquí al liodo aguanta hijo, aguanta, aguanta tú puedes ¿ya ha quemado? no te ve vamos a ver vamos a ver, ya conecte ya conecte el diodo en directo vamos a ver la forma de onda de la salida vamos a conectar utilizando el transformador en este caso no tengo de 12 tengo de 24 yo traje una de 12 pero lo bueno es que esto ya tiene enchufe tengo el diodo tengo la resistencia en este caso son de 100K si tiene alguien utilizando el multímetro mida y determine los siguientes valores coloque las ondas de los heliscopios en el secundario ¿cuál es el secundario? la salida la salida esto ¿no? ok y grafique la forma de onda determine el voltaje pico pico que ustedes ya saben cuál es ok el voltaje pico es igual al voltaje umbral ok el tiempo en mil segundos y la frecuencia ¿eso se puede hacer o no? porque ya te enseñé a hacer ok determina teóricamente el voltaje umbral uy el voltaje umbral era lo que vimos o no ok el voltaje del diodo ok lo más importante quiero determinar de eso y ahorita completamos ¿ya? vamos a ver la forma de onda primero para ver la forma de onda tengo que ir a la salida del diodo ¿ya? esta es la entrada del diodo que es justamente la salida del transformador ¿o no? pero aquí ¿qué pasó? la mitad se está rectificando ¿no? rectificación solamente está pasando la mitad de la onda ¿no? en cambio aquí toda la onda toda la onda y aquí la mitad de la onda porque es rectificación de media onda o onda completa media onda media onda ok y acá está mira el voltaje pico sigue siendo el mismo bueno profe también me dice usando el multímetro mida los valores ya tengo que medir voltaje a ver voltaje alterno o continuo en la salida del transformador alterno alterno entonces lo colocan 200 voltios la salida del transformador justamente son este pico y este pico ¿cuánto marqué? 24 voltios 24 voltios 24 voltios 24 voltios ok pero en la carga no según la fórmula ¿cuánto era el voltaje de la carga? voltaje pico ¿cuánto era el voltaje pico? ¿cuánto era el voltaje pico? ¿cuánto era el voltaje pico? 33 33 voltios ¿entre cuánto tiene que arme? ¿entre pi o no? vamos a ver 34 voltios entre pi ahí está 33 ¿no? entre pi me debe dar 10 voltios en voltaje en corriente directa en la carga tengo miedo estamos en alterna no tiene razón ¿en dónde tengo que estar ahí? directa directa continuo vamos a ver ¿cuánto dice ahí? 10 ¿cumple la teoría? la teoría dice que el voltaje en la carga que iba a ser el voltaje pico entre pi ¿cumplió o no cumplió? sí ok muy bien dice mide el voltaje en el primario ah el voltaje en el primario ¿cuál es el primario? ¿este señor o no? 220 ¿cuánto mide? 220 ¿ya es? voltaje en el secundario ¿lo medimos o no? 24 voltaje en DC ¿lo medimos o no? ¿cuánto fue el voltaje en DC? 10 intensidad ¿cómo podemos sacar la intensidad? según la fórmula la intensidad debe ser el voltaje este es la resistencia la resistencia de un kilómetro este es 100k ¿no? ¿cuánto me salió el salido de voltaje? ¿cuánto salió el voltaje en la carga? 10 ¿no? 10 ¿entre? ¿entre cuánto? ¿cuánto es la resistencia? 1 1,0 con 3 ceros no con 4 ceros ¿de 100k o no? 100k 100k 0.10 miliamperios ¿será verdad o no? para saber la intensidad de corriente no me acuerdo si esta vendría bien la intensidad de corriente vamos a ver debe darme 0.10 miliamperios vamos a verificar desconecto esta fila de 20 miliamperios cierro acá y 0.10 miliamperios uy si ¿no? 0.10 miliamperios ¿cumple la teoría o no? hasta ahorita esta cumple ¿ok? pero ¿vieron todo lo que hice o no? ¿vieron todo lo que hice o no? ya ustedes mismos son esta parte yo lo hice pero esta parte vuelvan a implementar pero yo no con una resistencia de 100 no pónganle una resistencia de 10k ¿les pedí resistencia de 10k? ¿qué resistencia les pedí? ¿cumple la teoría o no? ¿cumple la teoría o no? ¿cumple la teoría o no? ¿cumple la teoría o no?